AAAAAAAA! AAAAAAA! AAAAAAA! ¡Deja de mostrarme la web de Running Riot! AAAAAAA! ¿Y no te has planteado... ...comprar en otras tiendas? ¡Si! Running Riot... ...lo tiene todo! ¡Y me regalan postes! ¡Pegatinas! ¡Camisetas! ¡Cedés! ¡Y chapas! ¿Y no te llegan los pedidos un poco tarde? ¡Pero tienen unas ofertas brutales! ¿Y qué me dices de las marcas? Tienen un montón de marcas Tienen los del hooligan Ropa militar Surplus Y toda la música hoy Panskaskin Quiero que compres en otra web ¡Nunca! ¡Solo compraré en Run and Ryan! ¡Nunca!